Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les doy la bienvenida a Vidas Mi nombre es Aiza García y los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora Hoy conoceremos la librería Elena Garro que debe su nombre a la escritora, periodista y guionista mexicana De hecho, estamos en la calle que nos lleva a la librería cuyo proyecto arquitectónico, ya lo verá busca hacer de la librería un espacio abierto y prácticamente sacar los libros a la calle pero también busca conservar parte de la casona que existía antes De lujo este lugar de la alcaldía de Coyoacán que recorreremos y de lujo también estar con ustedes cada semana compartiendo las mejores historias culturales Comencemos ya con un repaso de lo que fue la Ovedad esta semana Bajo el lema de incertidumbre el pabellón de la Bienal de Arquitectura de Venecia mostró durante su inauguración diversas obras de impacto social acopladas desde distintas disciplinas aportando nuevas reflexiones y formas de ejercer un oficio para adaptarse a todas las dimensiones y necesidades de una sociedad en constante cambio El director general de la Agenda Urbana y Arquitectura Iñaki Carnicero manifestó que los arquitectos participantes se inspiraron en recrear nuevas formas de ejercer el oficio en medio de procesos evolutivos de la sociedad durante la pandemia Los comisarios del pabellón español nos presentan en diversos formatos una amplia selección de proyectos que muestran el trabajo de profesionales que han sabido aprovechar la incertidumbre como oportunidad para buscar nuevos usos para las herramientas que ofrece la arquitectura Nuevas reflexiones y formas de ejercer un oficio que ha sabido evolucionar para adaptarse a todas las dimensiones y necesidades de una sociedad en constante cambio Los visitantes que en esta oportunidad podrán quitarse los zapatos en la entrada del pabellón podrán observar el desarrollo de las propuestas de la arquitectura del momento así como de herramientas para la práctica innovadora en el contexto urbano nacional e internacional La edición que debate sobre la privatización de los espacios públicos y valora el proceso creativo por encima de las piezas icónicas contó con la participación de la arquitecta canaria Sofía Pinero que inició el recorrido de la exposición con la exhibición de 470 currículos de aspirantes a participar en dicho pabellón Está conformado por 7000 piezas de papel, de piedra que representan un poco el estado de incertidumbre en el que se encuentra ahora mismo el mundo, la profesión, España todo el mundo, ¿verdad? Está conformado por 470 currículum de arquitectos españoles que han querido formar parte de él 466 entradas a nuestra convocatoria abierta La Bienal que tendrá lugar hasta el 21 de noviembre contará con obras que se enfocaron en trascender su histórico rol de edificación adaptándose y mezclando otras disciplinas como la música la poesía, la educación el cine y otras nuevas formas de comunicación para reivindicar un mensaje acerca de la adaptación de contextos inciertos y al papel transversal de la arquitectura dentro del objetivo común del bienestar social La exposición Rapture del artista chino Ai Weiwei invita a un viaje inmerso por un universo artístico de creaciones inéditas hechas con materiales tradicionales de Portugal su país de residencia Esta cita reúne lo mejor de dos facetas del artista asiático desde sus raíces culturales hasta su lado activista La muestra está conformada por piezas inéditas que fueron elaboradas con materiales tradicionales Entre las obras más emblemáticas que se encuentran en la exhibición destacan una lancha neumática con un grupo de refugiados a bordo que lleva por nombre Ley de viaje También una serpiente gigante colgada en el techo y un cilindro de más de un metro de largo que representa la ausencia del papel higiénico al inicio de la emergencia sanitaria en el mundo En Venezuela se desarrollará la cuarta edición de la Bienal del Sur en formato virtual y totalmente gratuita Este encuentro considerado uno de los más importantes de artes plásticas y visuales agrupa a países de los cinco continentes y se estará inaugurando el próximo 24 de junio bajo el lema Pueblos en Resistencia en conmemoración al Bicentenario de la Batalla de Carabobo Esta cita internacional trae una programación donde participan más de 25 países con exhibición de fotografías conversatorios online esculturas y performance de carácter libre La Bienal del Sur ha sido consolidada como un espacio para realzar las voces de los artistas plásticos y visuales de toda la región y el mundo que para esta ocasión se adaptó a nuevas estrategias para su proyección a causa de la pandemia que impacta al mundo entero Ya estamos enfrente de la librería Elena Agarro Disfruten del lugar cuyos cimientos datan de inicios del siglo XX Desde aquí los invito a leer y leer cada día más Me viene a la mente lo que escribió el gran poeta cubano José Martí quien decía que leer es crecer porque los libros son motivo de alegría los libros consuelan calman preparan enriquecen y redimen Dicho esto le propongo hacer nuestra primera pausa en vidas no sin antes recordarle que nos escriba a nuestras cuentas en Instagram y Twitter tomenota arroba vidas telesur Ya regresamos con más de vidas Le cuento que nuestro programa de hoy está dedicado a Cuba y a México de la isla nos llega la historia del músico y cantante cubano Eric Young quien fusiona con éxito el jazz con el bolero y el son cubano es parte de lo que ha hecho en sus 20 años de creación artística mis compañeras Lisandra Andrés y Surahí Monteagudo estuvieron con él miren que bonita historia nos han preparado este es el canal este es el canal de Eric Young cantante compositor y es realista cubano durante la pandemia de COVID-19 también ha devenido youtuber hasta su casa llegan amigos a compartir un café proyectos y hablar de sus aspiraciones y sueños y hasta aquí también llegó el equipo de Telesur para conocer sobre los 20 años de carrera artística de este talentoso jazzista quien hoy pasa de entrevistador a entrevistado yo nací para ser músico y quiero decirte que ahora mismo Henry Augusto Young es un bisabuelo que tuve que fue músico director de orquesta y parece que fui yo el elegido de seguir ese legado familiar para que veas estoy muy contento no hubo en ese impasse de mi bisabuelo a mí no hubo nadie me tocó y aquí estoy en nombre de Henry Augusto Young mi bisabuelo aquí estoy con el legado musical cuenta que de niño quiso ser deportista y corría los 800 metros planos hasta que un día oyendo la radio vivió una experiencia que dio un giro radical a su vida en la casa empecé a escuchar la radio recuerdo que era Juventud 2000 y ahí salió una de las voces más bellas y armónicas que había escuchado en ese entonces estoy hablando de Evelyn García Márquez me acuerdo que el tema era ya está aquí mi oportunidad fíjate yo corriendo 800 metros planos libre que me sentía y escuchar esa canción de que ya está aquí mi oportunidad en una voz tan bella como esa yo dije yo tengo que conocer a esa muchacha yo fui a esta casa de Evelyn como le digo a todos los jóvenes que yo me encuentro nunca deje de luchar toca puerta por ese miedo de tocar la puerta yo hice lo mismo y me dieron la posibilidad de entrar con solo 19 años ganó una beca para jóvenes talentos en el conservatorio pop jazz en Finlandia se fue al otro lado del mundo a una realidad totalmente diferente pero donde pudo definir su estilo y perfilar su trabajo un cubano en Finlandia en aquel entonces se imagina y todo el mundo decía ¿qué tú haces allá? tan lejos yo bueno aquí está un pedacito de Cuba un pedacito de cielo caliente derritiendo todo esto fue muy interesante en todo ese trayecto conocí mucha gente conocí nuevos géneros conocí tuve nuevas amistades varios países no hay nada mejor que nuestra Cuba señores eso lo digo de corazón porque por mucho que yo haya conocido escenarios culturas mírame aquí ya tengo 45 te estoy hablando desde que tenía 19 ¿a dónde me voy a ir yo? a nada yo terminé de graduarme y vine para acá dueño de una cubanía desbordante perspicaz conversador y muy natural Eric supo desde que llegó a Helsinki que para triunfar debía mantener en alto sus raíces y tradiciones musicales de esa búsqueda constante nació el estilo que ha defendido durante sus 20 años de carrera artística Finlandia por lo general y vuelvo a caer en el país es un país rockero de ópera me daba cuenta que a la hora de los espectáculos en la escuela de para pase de año la gente le gustaba la música cubana cuando yo cantaba Guantanamera Guajira Guantanamera o quizás 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 aquí hay que hacer algo aquí hay algo hay una luz que me está diciendo que hay un hay esta parte de la ONG esta nuestra latina que falta aquí y dije bueno el jazz y la música cubana y ahí empecé a fusionar y hoy por hoy ya decidí bueno o sea decidido hace ya un buen tiempo pero hoy por hoy decidí de hacer la fusión de la música cubana con el jazz todos los temas antológicos principalmente temas míos también pero siempre con la base jazzística a la hora de fusionarla con la música cubana eso es explosivo porque te imaginas que fusionar el bolero con el jazz ese el jazz de por si que es romántico una manera de expresión de expresarte y el bolero la manera también de expresarte a la onda latina agua eso es fuerte y entonces eso soy yo ha grabado discos en el extranjero y ahora trabaja con las tijeras cubanas para producir su primer fonograma en la isla en el año 2016 fue ganador del premio de la academia music awards una institución radicada en los ángeles estados unidos y cuyo galardón no pudo recibir porque le fue negada la visa para viajar al país norteño a raíz de eso hicimos un gran concierto aquí en la habana el concierto que le pusimos academia academia y lo hicimos en el teatro de bellas artes como en respuesta ¿no? de no recibir la visa pero con todo el público se llenó de una manera increíble la disfruté muchísimo público de pie me dieron un premio en la empresa yo la pasé muchísimo creo que vaya quizás no hubiera pasado no sé no creo que lo hubiera pasado igual porque no hay nada mejor que pasar con tu gente tu familia tus amistades la gente si entendió entendió muchísimo el por qué hicimos el concierto hubo un apoyo enorme mientras tanto no hay mejor premio que el mío acá en la habana mis seguidores ¿me entiendes? mi familia la pandemia de COVID-19 no le ha permitido celebrar sus dos décadas de carrera como hubiera deseado sin embargo a raíz del aislamiento abrió su canal de YouTube Un Café con Eric Young donde con la naturalidad que lo caracteriza recibe amigos cada semana e interactúa con sus seguidores esto ha crecido muchísimo por la naturalidad que le damos nosotros mismos aquí con mi propio teléfono aquí no hay luces aquí no hay nada la luz del día aquí nos pasamos muy bien y por supuesto el cafecito bien cubanito no puede pasar no puede faltar desde hace 5 años emprende carrera en Cuba con su grupo se enfoca ahora en el trabajo desde casa pero no abandona el sueño de realizar una gira por toda la isla cuando las condiciones lo permitan mientras tanto asegura seguirá poniendo en cada creación el sello de singularidad exotismo y frescura que lo caracteriza esto no termina aquí no hay un camino largo que recorrer Lisandra Andrés Telesur La Habana Cuba maravilloso Eric Young gran defensor de la música cubana felicidades amigo y bueno es momento de hacer una segunda pausa en vidas al regreso compartiremos información sobre el premio que recibió en Guadalajara aquí en México el coro femenino Mayahuel quien es originario de Jalisco y tiene una directora cubana su nombre es Wilmita Berrier para ella y el compositor de este coro mis felicitaciones ya volvemos estamos de regreso gracias por seguir conectados a vidas como les comentaba en el segmento anterior la agrupación mexicana Mayahuel conformada por más de una docena de mujeres fue galardonada con la medalla de oro en la categoría coros femeninos y masculinos del festival coral por la paz mundial ellas participaron con piezas compuestas por sonidos medievales y contemporáneos pero no les adelanto más los invito a ver y a disfrutar de la siguiente historia el coro femenino mayahuel de méxico fue galardonado el pasado 5 de junio con la medalla de oro en la categoría coros femeninos y masculinos del festival coral por la paz mundial evento que fomenta el desarrollo futuro de los coros y de sus miembros y ofrece oportunidades abiertas y justas para estas agrupaciones musicales para el coro femenino mayahuel aquí en el estado de jalisco específicamente en la ciudad de guadalajara ha sido un honor haber sido parte del world peace coral festival que se celebra todos los años de manera presencial pero que este año tuvo lugar de modo virtual representando no solamente a méxico sino a muchos países de nuestro continente latinoamericano estamos muy orgullosas hemos recibido la noticia de haber sido merecedoras de una de las medallas de oro en la categoría de competencia de coros femeninos y masculinos el coro mayahuel logró dejar huellas en la participación musical femenina latinoamericana al interpretar piezas compuestas por sonidos medievales y contemporáneos en el festival coral por la paz mundial que se origina en viena para nosotros es un honor haber participado en este canto mundial por la paz lo defendimos con una pieza mexicana de las tradiciones de las ramuris específicamente de las etnias tarahumaras en el estado de chihuahua una versión original que hizo el maestro Rodolfo Obregón y que con gusto y generosidad puso en nuestras voces para poderla defender y nos dio los derechos para poder defender a méxico con esta pieza su participación en el evento fue con la canción mexicana representativa de las etnias raramurí o tarahuamaras una comunidad indígena del norte de méxico la versión original de esta pieza fue compuesta por el maestro director de escena y editor teatral Rodolfo Obregón es un premio a la constancia a la perseverancia nos ha demostrado que cuando uno es capaz de amar algo y defenderlo pues todo es posible y se tienen resultados es también un premio a la mujer un premio a la visibilidad de la mujer en todas las aristas específicamente dentro de la actividad coral y es un premio a la paz nos demuestra una vez más el poder de transformación que tiene la música y específicamente la música coral o sea estamos muy orgullosas de haber sido parte de este gran evento y bueno pues nada esto nos impulsa a seguir hacia adelante a seguir defendiendo multiplicando y sembrando el amor por la música coral la agrupación originaria de México está integrada por más de una docena de mujeres de diferentes edades culturas y profesiones todas apasionadas por la música coral Mayahuel de origen Nahuatl es el nombre que recibe esta hermandad y significa conexión de las mujeres con los ciclos de la naturaleza el festival coral por la paz mundial es uno de los eventos corales más importantes del mundo tiene como objetivo proporcionar una plataforma para que la generación joven así como los coros adultos de diferentes países actúen aprendan compitan se comuniquen y creen mejor entendimiento intercultural la actuación frente a un público crítico y en grandes escenarios juega un papel importante para los coros y sus integrantes el festival coral por la paz mundial ofrece una serie de salas de conciertos y lugares históricos para que los participantes desplieguen sus talentos y presenten su música y así llegamos al final de vidas la invitación es para que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestras cuentas de Instagram y Twitter tomenota arroba vidas telesur cuídese mucho y amese más tenemos cita en una semana aquí en vidas donde la buena música nunca falta nos vemos muy pronto chao no se necesita como cuelga nesas que se guardan en los techos. Las lágrimas en un seco guardan esas que se guardan en los techos. La esperanza es una cosa que baila en el suco abierto. La lágrima, la lusa, que se lo acepta por botas y se dice a atar con los amientos. La lágrima, la lusa, que se lo acepta por botas y se dice a atar con los amientos. Seca la estrecha, la bordalesa, que la cara, me arrecía de pie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!